La música punk, yo pienso que en aquel momento era algo... Cuando entró al hardcore, sabes, con toda su filosofía, no alcohol, no fumar... Desde que empezamos a conocer el hardcore, indiferentmente hemos escuchado el poder del hardcore. Yo en aquel momento empeñado igual que ellos, pues bueno, si faltaba el último componente, el que conozco un buen día. Teníamos tres temas preparados, y en el momento de subir a tocar, el batería se lo tiró enrere, va a decir que no podía, y nos vemos quedando sin tocar. Y encima me tengo aquí un año fuera de mi casa, me van a dar un arma, y si hace falta tengo que matar al enemigo. ¿El enemigo de quién? El objetivo primordial de la mili, yo creo que era enseñarnos a obedecer. Un estado patista, un estado militar. Y había bastante persecución policial y en aquella época la policía era súper corrupta. Va comenzar a surgir el fenomen de los skinheads. Fue una época muy dura con los pelados, o sea, porque era cada día batalla. Y van a actuar como una fracción parapolicial. Era muy normal encontrarte 15 o 20 pelados con bates de béisbol y carta blanca y... La Barcelona olímpica, la Barcelona de la repressión. Eso es la idea que tenían los políticos, ¿no? De netejar una mica la ciudad, ¿no? Una mica no basta. ¿A favor de qué? ¿De la destrucción? Pregunto. Pregunto.